Por todos es muy sabido cuando a este mundo llegamos Pero nunca está previsto cuando es hora de marcharnos Lo más triste es que se deja un dolor inesperado Este corrido lo dedico a un joven muy apreciado De nombre José Luis Bueno, muy trabajado y honrado Tranquilo y carácter fino, por muchos muy respetados Yo todo por su familia, pero más ilusionado Porque nacería su hija, su regalo más sagrado No la alcanzo a conocer, el cielo la está cuidando Los más rebeldes Así es A mis padres mis respetos por darnos toda su vida Llena de buenos ejemplos que nadie jamás olvida Pero tengo aquí a mi padre A un lado estoy de su silla Una vez me dobleo Desde aquel rancho La Loma Con rumbo hacia Mazatlán Hay mero en la crucelota En tres horas vuelvo madre Ahí se terminó mi historia Hermano Cristian, te encargo a mis hermanas Madre y mi hija Formamos un gran equipo Trabajando, trabajando noche y día Cuídate de gente mala Que se lo come la envidia Ahí se terminó Trabajando, kicking了